El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta con más de sábado en la noche y vamos a enlazar con una actriz y modelo que en este momento se encuentra en Caracas, Venezuela. Está en nuestro país, en casita, imagino, en ese instante. Ella es Claudia, la gata, está filmando una película que lleva por título Un cupido sin puntería. Y para hablarnos sobre eso y más, la tenemos allí. Bienvenida, Claudia, sábado en la noche. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues sí, feliz de estar aquí en mi casita. Como le dijiste otra vez, teníamos, bueno, dos años fuera, dos años viviendo en Bogotá. Pero bueno, feliz, se nos agarró la pandemia aquí, pero creo que ha sido lo mejor. Justamente eso te iba a preguntar, ¿les agarró la pandemia y producto de la pandemia se han ido quedando o surgieron proyectos justamente aquí en Venezuela que les han interesado? No, bueno, en un principio de eso, nosotros vinimos a hacer unas funciones de teatro del Vigerónimo y de repente, bueno, nos fueron cancelando los vuelos y nos fuimos quedando. Llegó un momento que ya teníamos como cuatro meses aquí. No se sabía nada de que iban a abrir los aeropuertos todavía, ni en Colombia tampoco. Teníamos el apartamento allá y decidimos de verdad como que, bueno, ya no teníamos tampoco nada allá. Nuestros planes eran que cuando Salvador terminara el colegio en Bogotá nos íbamos para México. Pero bueno, obviamente todo eso cambió como le ha cambiado a muchísimas personas. Y bueno, decidimos regresarnos para Venezuela. José Luis Zuletra, nuestro gran amigo y compadre, fue el que nos hizo toda la mudanza, así por la cámara. Esto es tuyo, comadre, sí, mi padre, mételo en la caja. Así que nos mudamos. Pero bueno, súper contentos de estar aquí, de verdad, en casita, juntos, que es lo más importante también. Que no nos agarró que sí a Salvador y a mí allá, Luis Jerónimo por aquí. Y bueno, y con mi hermano que también tenía tiempo que no estaba con él. Y bueno, súper feliz. Claudia, bueno, te voy a preguntar obviamente por la película, lo que puedas contarnos. Porque entendemos que hay información que todavía no es el momento de compartirla. Pero bueno, lo que tú consideras que se puede compartir. Y quería preguntarte a propósito de esto, que chequeando tus redes sociales, pues vimos que para este compromiso decidiste cortarte el cabello. Que era algo que no te habías atrevido a hacer o que por lo menos no habías querido hacer. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Y si era una exigencia del guión o fue una decisión propia para perfilar tu personaje? No, bueno, cuando hablamos pues con la gente de arte, ellos me propusieron, me dijeron, mira, a nosotros nos gustaría, más o menos esta es el personaje, Alicia. Este, si te lo quieres cortar, si quieres un cambio. Yo más o menos se lo había ya nombrado a Ignacio, que es nuestro director de actores en la parte electoral, nos está ayudando mucho. Y entonces, bueno, yo tenía así, tiempísimo, o sea, yo creo que Salvador tenía como seis meses y yo dije, me voy a cortar el cabello. Pero no sé, me daba miedo porque, bueno, los cambios así tan drásticos, como que me asustan. Así me había hecho color, me había cortado mi pollina y todo eso, pero tan corto no lo había tenido nunca. Y dije, nada, es el momento y sí, ya, y si no, bueno, eso crece y punto. Pero sí quería como que realmente hacer algo distinto, verme distinta y bueno, y así llegamos a la conclusión y este fue el resultado. Claro, pero tú te cortaste el cabello y también otros integrantes del proyecto han hecho lo propio, han estado haciendo ejercicio, algo hemos visto por las redes. ¿De ejercicio? ¿Quién? Cuenta, cuenta. Cuenta, bueno, si quieres contar, no hay problema, pero yo también quería consultarte una cosa, Claudia. Estás casada con el Bolívar de Netflix súper exitosísimo. En la casa se quedaron con algún tipo de guayabo por no poder seguir allá anclados en Bogotá, en Colombia. No, fíjate, porque como te digo, ya nosotros como que teníamos eso, pensado irnos para México, este, probar en México y ya teníamos como que bueno, ya. Vivimos lo que vivimos en Bogotá, este, como que fue una etapa chévere, por supuesto, si salía algún proyecto, sobre todo para Luis que ya había trabajado para allá con Caracol, pues bueno, a lo mejor ya se veía si se devolvía el solo, si nos devolvíamos todo. Porque bueno, siempre hemos tratado de mantenernos los tres juntos, ¿no? Este, a pesar de que Bolívar fue bastante difícil en las grabaciones, porque prácticamente yo estuve sola en Bogotá con Salvador. Entonces, nosotros nos veíamos casi que los fines de semana, porque Luis Jerónimo estaba grabando por toda Colombia. En algunos momentos, fines de semana, pudimos ir nosotros hacia allá, pero fue bastante difícil, porque bueno, sobre todo eso, para mí, para el niño, no tener, bueno, al papá en un país distinto, a pesar de que a Colombia yo también trabajé y tenemos muchos amigos y es una ciudad que uno ya conocía, pero bueno, es difícil sin tener a la familia. Pero bueno, ya ahí creo que habíamos como que cumplido esa etapa y queríamos probar en México, pero bueno, las cosas no se dieron por ahora. Quiero volver al tema de Cupido sin punterías, una comedia romántica que hace más o menos como 15, 20 días se comenzó a filmar aquí en Venezuela. ¿Están solamente filmando en Caracas o también abarca otras ciudades del país? No, solamente en Caracas, es una producción bastante sencilla, es una comedia, como lo dices, romántica, fresca, súper ligera, habla de, bueno, el amor, la amistad. De verdad que el equipo es maravilloso, o sea, yo estoy súper, súper, súper encantada. El director José Antonio Varela, yo no lo conocía y de verdad que es un amor. Ignacio Márquez, que como te digo, es el director en la parte actoral, ayudándonos en todo ese proceso. De verdad que súper, súper rico, o sea, creo que, o sea, nos queda como una semana y media, algo así, y ya estoy que lloro. La hemos pasado muy bien, este, bueno, con los compañeros de Vicente Peña, que, o sea, es un show. Adriana, de verdad, Sheila Montero, todos estábamos súper, súper bien conectados, pasándola bien, disfrutando de este momento. Claudia, la película lleva por nombre Cupido sin puntería y también vi en tu cuenta en Instagram que había una fotografía de Salvador tomada, creo que por Daniel Machado, como Cupido, con un arco y una flecha. Salvador, ¿tiene alguna participación en la película o no tiene nada que ver un tema con el otro? No, no tiene nada que ver un tema con el otro, pero te cuento que llevamos a Salvador, este, en el ensayo que teníamos, como que la primera prueba así de cámara, nos lo llevamos. Y entonces, bueno, por supuesto, él empieza a ver todo esto y él dice, mamá, yo, yo quiero estar en la película. ¡Guau! Chico, hijo, que, ya va mamá, yo voy a hablar con el director. Voy a hablar con el director y le digo, oye, yo quiero estar en la película, ¿cómo se va a llamar mi personaje? ¡Uuuh! Bueno, este, ¿cómo te quieres llamar? Y Sonic, claro, como a él le encanta Sonic, y quiero hacer un recog muy rápido. Bueno, hemos tratado ahí de decirle, oye, José Antonio, hay una escena que, bueno, a lo mejor por ahí, en un parque. O sea, tú ve a Sonic corriendo aunque sea por el parque, por favor. Por favor, pero es algo. Veo algo, porque él tiene que participar, porque si todos los días nos pregunta, mami, ¿a mí cuándo me toca? Pero bueno, literalmente, hijo de gatos y de gata. ¡Casa ratón! Ay, Claudia, muchísimas gracias por la entrevista, agradecidos contigo. ¿Cuál es, bueno, ya para finalizar, cuáles son los proyectos que vienen ahora? ¿Se quedan aquí en Venezuela y tienen algo más concreto? Bueno, por ahora sí, nos vamos a quedar aquí, este, tenemos ahí una obra de teatro, este, que estamos ahí como cocinando, este, Luis y yo. Bueno, ah, que les iba a decir, esta es la primera vez que Luis Yerónimo y yo, trabajamos, 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 porque nosotros habíamos hecho como que dos cositas, pero en los 16 años que tenemos juntos nunca habíamos compartido, este, un set, un escenario así, y de verdad que, bueno, también eso se agradece, se agradece, porque, bueno, obviamente, lo respeto y lo admiro como actor y, este, y bueno, estoy encantada, de verdad, de trabajar con, con mi esposita. ¡Ay, tan bella! Un beso, un beso inmenso, Claudia. Gracias. Gracias. Besos para ambos. Un abrazo. Éxitos. Éxitos. Era Claudia Lagata desde aquí mismo, desde Caracas, a propósito de la filmación de la película Un Cupido sin puntería, nosotros tenemos que ir a otra pausa comercial, recuerden la etiqueta, Sábado Femenino, y regresamos con más. Esto apenas comienza, señores. Sábado Femenino Un beso, 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 un